El subsecretario chileno de Medio Ambiente, Javier Naranjo, presentó el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la provincia de Curicó, donde informó de las medidas y acciones destinadas a reducir la mala calidad del aire. De acuerdo con un reporte del Ministerio de Medio Ambiente chileno, el Plan de Descontaminación Atmosférica es un instrumento de gestión ambiental que busca salir del estado de saturación por partículas MP2.5 y que tendrá una vigencia de 10 años. El plan contempla un programa de recambio de calefactores, así como la asignación de subsidios de mejora de eficiencia térmica para viviendas. El funcionario exhortó a todos los actores de la sociedad civil, gremios y personas para participar y mejorar la calidad del aire.